Las alergias son manifestaciones que se presentan en diferentes partes del cuerpo donde se produce una hiper respuesta, una hipersensibilidad que le llamamos nosotros a diferentes alergenos del medio ambiente y si se manifiesta en la nariz se llama rinitis alérgica, si se manifiesta en el pulmón se llama asma, si se manifiesta en la piel se llama dermatitis atópica o alérgica. Los mocos y estornudos son cada vez más frecuentes en niños de todas las edades. Las alergias van en aumento por culpa de la contaminación ambiental. Hemos visto que por ejemplo el asma que es una de las patologías que más impacta sobre la sociedad aumentó del 11% en chicos de 13 a 14 años a 13.5%. Esto como verás parece un 2% no más, pero en la población general es un impacto muy importante y esto para los gobernantes, para los que administran todo este tipo de patologías y sobre todo de los médicos debe ser tenido en cuenta porque cada vez va en aumento. Sí está bien que en algunos otros países se está manteniendo una meseta, pero en muchos países subdesarrollados se está en aumento de estas enfermedades alérgicas. Así también como la rinitis que se ha mantenido desde el 96 al 2003, que es la última vez que hicimos el estudio, se ha mantenido la dermatitis atópica que es cerca de un 10%, un 9% también se mantiene. En primer lugar lo que siempre trabajamos mucho es que no solamente con la primavera o la alergia es el humo de cigarrillo, el no fumar en la casa, que los padres tienen que dejar de fumar porque todas estas patologías respiratorias, todas estas enfermedades respiratorias aumentan por culpa del cigarrillo paterno o materno, especialmente materno. Tratar de tener siempre bien mentirado todo el ambiente de la habitación, tratar de no tener cambios bruscos de temperaturas, hay muy calificaciones en la habitación y que salgan a la calle con mucho frío o cambios de temperaturas bruscos, eso es muy importante. Y lo que no hay que hacer es medicarlos con, como decía, gotas nasales o descongestivos potentes que a veces a los chicos los duermen y no producen una mejoría importante. Lo ideal es que vayan al especialista, pero sobre todo que cumplan las indicaciones que le da al especialista, que eso también es una lucha que tenemos porque como son enfermedades de larga data, o sea crónica, como le llamamos nosotros, hay que hacer tratamientos por lo menos de dos o tres meses, o a veces más largos y que nunca se cumplen.